Ministerio del Interior Estamos escribiendo día a día Historias de honor, valor y gloria Tendiendo servicio y lo mejor de nuestras vidas a la sociedad Cuando defiendes públicamente tus ideas Tienes que esposarte por vivir de acuerdo con ellas Ya que somos lo que pensamos y hablamos Asumimos la responsabilidad de nuestros actos A nuestros policías les ha enseñado Que la inseguridad y la violencia Son problemas heterogenios De raíces velozas y psicológicas Nosotros siempre estaremos prestos a reaccionar Ante cualquier evento Que atente la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos A fin que nuestra querida institución Esté en el lugar más alto Que siempre le corresponde Con disciplina y lealtad ¡Viva el GOE! ¡Viva! El grupo de operaciones especiales se encuentra distribuido en zonas estratégicas Cumpliendo a cabalidad la responsabilidad de enfrentar y combatir el delito Y a organizaciones delincuenciales que pretenden operar en nuestro país Su presencia en las provincias La convierte en el apoyo principal de las subzonas Y de los diferentes jefes de los servicios policiales Dentro del campo táctico-operativo Haciendo de esta unidad Una referencia de servicio y entrega En pos del cumplimiento de la misión encomendada A la Policía Nacional del Ecuador Reciban mi homenaje en este sentido A sus hombres caídos Y a mis compañeros que brindan un servicio de excelencia Humildad, coraje y sacrificio Y se valorizan su lema Somos policías de honor, de voluntad Invencibles, con nombres ideales al servicio de la patria Larga mira al GOE en su vigésimo cuarto aniversario Gracias sobre todo a sus familias Por apoyarlos en esta dura tarea Por ser su mayor fortaleza Y motivación en beneficio de todas y de todos Un saludo a nombre de nuestro Presidente Constitucional de la República Rafael Correa Delgado Quien también ha vivido en carne propia La protección del GOE Y para todas y todos ustedes Nuestro abrazo Y nuestra consideración y respeto permanente Por este extraordinario trabajo Que cada día nos permite vivir en paz Danos hoy la fortaleza Soberidad para persistir Paciencia para encozar Perseverancia para sobrevivir Astucia para luchar y vencer Y danos también Señor La esperanza y la certeza del perdón Más Soberrando mi vida como policía Tuviéramos que padecer Oh Dios Que no hagamos continuidad Y merezcamos la victoria GOE Ministerio del Interior Gracias.